Como citamos anteriormente, en la sociedad japonesa, los diferentes niveles sociales establecían la clase social de la época y dependiendo del nivel de sexo, se diferenciaban en su forma de ser apresados y conducidos, estableciendo una particularidad para cada individuo. Lógicamente que en esa época el manejo de determinadas armas también determinaba el estatus militar, lo que era, en cierta forma, estableció el motivo por el cual los soldados de menor estatus fueran responsables por el apresamiento y detención de los prisioneros. A pesar de tener un bajo estatus dentro del militarismo de la época, sus formas de atar a los prisioneros, siguiendo detallados códigos, eran muy importantes y podían constituir un camino para su progreso dentro del estamiento militar, especialmente si el prisionero en cuestión fuera de un nivel superior. Incluso las clases más altas utilizaban diferentes formas de lazos y nudos, ya que veían esto una forma segura de controlar sus adversarios y conducirles como prisioneros. De acuerdo con algunos textos, diversos samuráis expertos en el manejo de la cuerda desarrollaron técnicas utilizando el sagyo, cuerda de la sallá, la vaina de la katana, siendo después conocida como sagyo jutsu. Según algunos maestros, existían algunas reglas empleadas en el hojo jutsu. Primer, no permitir que el prisionero se deslice de sus límites. Según, no causar daño físico ni mental. Tercer, no permitir que los demás vean las técnicas. Y cuarto, que los resultados sean agradables a la vista. Los Torimono fueron otros oficiales encargados de realizar las tareas de apresamiento y transporte de prisioneros. Estos grupos estaban formados por un mínimo de cuatro oficiales. En el momento de las operaciones, uno de ellos realizaba las técnicas y los demás rodeaban al prisionero, tomando el control pasivo de la situación. De esta forma, las técnicas se podían ocultar de la mirada de los criminales y de la gente común. La velocidad de los oficiales para registrar el apresamiento de las técnicas era fundamental para el momento de la acción. Por tal motivo, entrenaban horas tras horas para alcanzar una técnica rápida y efectiva. Las cuerdas utilizadas para el entrenamiento no eran de seda, mientras que las del apresamiento eran de otro material específico, distinto para cada río. Por más que las formas empleadas tuvieran innumerables vueltas, una parte se dejaba para la conducción y transporte. Por otro lado, sabían también que era eso lo que mantenía al prisionero controlado. De ahí surgiría el nombre con el que hoy en día conocemos esta arte, una forma que permitía al prisionero ser transportado de una región a otra para ser entregado a otros oficiales. Cada clan y cada región tenían formas determinadas de ese arte. Existían distintos tipos y formas de apresar, atar o estrangular a un adversario, así como diferentes formas de combinar cuerdas con armas, lo que se denominó nawa-jutsu. De manera general, se pueden clasificar estas artes en cuerdas en Tori-na-wa, aproximadamente 3 metros. Haya-na-wa, cuerda rápida, empleada en dos situaciones. Cuando la técnica utilizada proporciona una velocidad superior o cuando la cuerda utilizada es poco larga, utilizada solamente para apresamientos rápidos. Yaku-guchi, cuerda en forma de lazo. Tori-himo, cuerda en forma de 8. Sagi-ho, cuerda o cordón de la vaina de la katana. Kaki-na-wa, cuerda con un gancho en la extremidad. Claro está que, al igual que las demás artes que evolucionaron, cada escuela poseía tamaños, colores y formas diferentes de conducir y amordazar a cada prisionero. Así, las escuelas que aún conservan sus técnicas las ejecutan de forma de seite-gata y después de un determinado nivel en formas libres, intentando revivir un momento de apresamiento simulando una forma real. A pesar de las muchas formas de utilización de la cuerda, hay que resaltar que es de vital importancia saber diferenciar bien sus calidades, al igual que la diferencia existente entre hojo-jutsu y shibari. En el siglo XV, Japón ya estaba inmerso en constantes conflictos y guerras frente a una era de dictadura e imposición militar. Antes incluso de ese periodo ya existían distintas formas de retener al enemigo con cuerdas y aparatos utilizados como herramientas para el apresamiento.